Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían o importantes Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así lo quiso Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento En un momento Nada trajiste Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ya no llores por seguro Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí ¡Gracias por ver el video!